El alcalde José Ignacio de Andalucía ha trasladado su pesar tanto a título personal como en nombre y representación de la Corporación Municipal por el fallecimiento hoy de Enrique Manuel Cervantes Ruiz, quien fuera concejal del Ayuntamiento de Argefiras. Cervantes formó parte del Arco Municipal entre septiembre de 2010 y junio de 2011 como concejal por el Partido Socialista Obrero Español. En este periodo y como integrante del equipo de gobierno de aquel momento ostentó las responsabilidades como delegado de Protección Civil.